Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y bueno pues en esta ocasión les doy la bienvenida a esta nueva sección del canal que es la entrevista al coleccionista y en este caso pues le pedí a Sergio Guerrero que accediera a iniciar pues este nuevo proyecto y bueno Sergio pues ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Pues muy bien este y pues la verdad muy agradecido por ser este ser de los primeros invitados en esta sección y pues principalmente para ya ya tenemos rato queriendo tener una charla pues este camaradas así ya más en confianza y pues platicar de coleccionismo. Muy bien Sergio, bueno este va a ser tu programa lo que me interesa presentar en esta sección del canal pues es que conozcan un poco al coleccionista, la parte humana sin tampoco ser nada este pues intrometernos en cosas que no son, pero va a ser todo enfocado al coleccionismo, ¿no? Entonces me gustaría empezar preguntándote Sergio, en dónde naciste y en dónde vives este y qué edad tienes y se vale decir. Ah, sí, pues mira, yo tengo 48 años, parezco de 25, yo sé, yo sé, ya me lo han dicho, este ya estoy llegándole a los 50 y soy este nacido y vivo aquí en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México, la perla del Pacífico. Ok, muy bien. Ok, ¿tus papás también son de ahí? No, de hecho mis papás son de rancho, este de los poblados de aquí, de aquí alrededor de con nosotros, porque de hecho Mazatlán, sí, bueno para las gentes que no conocen, Mazatlán está hecho por ejemplo de, es un puerto, puerto turístico, pero también es un puerto mercante, pesquero y pues alrededor hay rancherías y pueblitos mágicos y pues de los ranchos, obviamente donde hay vacas y todo ese rollo, pues de ahí las personas este migran, migran, ¿qué te diré? 15 kilómetros y vienen al puerto, todo está muy cerquitas, ahora y media están las montañas y quieres ir a la nieve, o sea, cositas así, está muy cerquita, pues ha de cuenta que es la sierra pegado al mar y pues mis papás son de rancho, se conocieron en el rancho y vinieron aquí al puerto a vivir y pues aquí ya nació esta generación. Muy bien, ¿y cuántos son de familia, de cuántos hermanos tienes, este Sergio? Solamente somos dos, mi hermana y yo, yo soy el mayor y mi hermana es la menor, por un año y... ¿Cuántos años le llevas a tu hermana? Pues le llevaré como un año, año y medio, cuando mucho sea, estamos más o menos del mismo, del mismo rodado, del mismo rodado. Muy bien, ¿y tu familia? Platícanos, ¿cuántos son de tu familia la que tú formaste? Ah, bueno, este, yo estoy casado con Verónica, es mi esposa, la primera y la única esposa que he tenido y solamente tengo tres hijos, este, ya dos ya están casados, bueno, ya están graduados, no están casados, todos están solteros, dos ya son graduados, ya son ingenieros en mecatrónica, uno está trabajando en la frontera, en una empresa, la niña también, en Guadalajara, el niño en Tijuana, y nos queda el bebé que está en tercero de secundaria, un bebé de más de un ochenta, un poquito más grandecito que yo. Entonces te casaste muy joven, ¿no? Como a los veintiún años, veinte, veintiún años, este, me casé y al año y medio tuvimos ya el primer bebé y así nos fuimos. Pues, ¿no? Pues, qué bueno, qué padre, Sergio, eso me gusta que se ve que en tu carácter y en tu forma de ser se ve que eres una persona feliz y eso la verdad es que se agradece mucho ver, ¿no? No, y feliz y tranquilo, sinceramente, o sea, sin tanta bronca. Exacto. Oye, y platícame, ¿cómo, a tú, este, qué profesión tienes o qué, cuál es tu talento, pues? Pues, ah, bueno, aparte de hacer hijos, pues mira, lo que pasa es que yo soy la licenciado en administración de empresas, pero por cosas de la vida o por hobbies y todo, este, se me dio mucho lo de la reparación y ensamblado de equipo de cómputo. Desde niño, siempre enseguida de mi casa, fue la época de los arcades, pues, de los videojuegos, cuando estaba el Atari 2600 que se colocaba dentro de una máquina y, pues, este, el vecino mío, el electrónico, me pedía que le ayudara, o sea, a un niño de ocho años, que le ayudara a conectar ciertos cables porque la mano de él no entraba. Y así me fui enseñando, de tal manera que, mientras yo era jefe de un departamento, de una empresa, pues, se me daba también lo de los videojuegos, armar aparatos y todo. Al final de cuentas, dejé la empresa y me quedé en un taller, que es mi taller, este, soy mi propio patrón y todo, este, me grito, soy el, soy el que hace el aseo, soy el que limpia, soy el que corre, el que paga, el que todo. Me enojo conmigo mismo y, pues, tengo un taller de equipo de cómputo. Este, es lo que me ha estado dejando de aquí, pues, aproximadamente más de 15 años, 15, 20 años, estoy arreglando computadoras, ensamblando, desde las primeras hasta las que están ahorita, PCs y laptops. Y mientras arreglo máquinas, este, ya ves que hay un lapso de, de respaldo de datos donde te da algo de holgura que te tienes que esperar y es donde aprovecho, agarro el celular y grabo un video de alguna reparación o algún juguete. Ok, entonces, tus videos los haces con, con celular. El más sencillito de los chinos. No tengo mucha infraestructura en este rollo de lo de YouTube todavía. Pero se ve bien, o sea, la verdad es que si no me dices que es un celular, yo pensaría que es una cámara, ¿no? Ah, no, no. De hecho, este, pues, el trabajo con un programa muy parecido al Movie Maker, es un programa muy ligerito, todo lo que grabo en el celular, lo pego ahí, solamente es corto, pego, corto, pego y vámonos. Y este, y pongo una música de fondo que a veces se oye muy fuerte, me han comentado, pero es porque vivo en una privada y los perros de los vecinos de, de enfrente, cuando ladran, ladran como que estuvieran aquí conmigo, pues, o pasa un carro o pasa algo y el ruido es aquí. Y por eso trato de poner la música de fondo para disfrazar. Ok. Fíjate que, este, pues, bueno, la verdad es que pocos de tus videos, realmente la música, este, pues, se puede decir como que estorba. La verdad es que yo, la verdad, uno o dos me ha parecido que hasta te llegué a comentar, pero en general bastante bien. Se escucha bastante bien. Oye, Sergio, dime. A ver, dime, dime. ¿A qué edad empezaste a coleccionar? Bueno, en sí, el, el gusto por los juguetes, desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, siempre lo he tenido. Y conforme me han estado regalando de Navidad en Navidad, soy de los pocos niños que trataba de cuidar los juguetes. Muy pocas veces me funcionaba, pero los poquitos que sobrevivían de una Navidad a la otra se iban acumulando. Yo, en mi caso, solamente eran uno o dos juguetes que me regalaban en la Navidad. O sea, para mis papás, pues, comprar juguetes no era tanto, no era algo fructuoso, pues, que dejara. Y, pues, a ellos no les daba mucho por eso de la Navidad, del Día del Niño, Santos Reyes. Aquí no es Santos Reyes, aquí es Navidad. Y, pues, de tal manera que cuando me daban algún dinero para gastar, yo ya empezaba a comprar, este, de la Fayuca, de la gente que traía cosas de Estados Unidos, algún juguetito, bootleg o alguna cosita, y yo ya empezaba a acumular para mí. Ok. Y, pues, ¿cómo le hacías para cuidarlos? Es decir, ¿cómo le hacías para que tus primos, tus amigos, pues, no le dieran, este, Matarili, no? No, sí le daban, los desbarataban, este, la verdad, este, no, no, no creas que terminaba bien el asunto. Ya ves que a veces se juntan las tías en una casa y como cuando están las tías en la casa haciendo su rueda de mitotazgo entre las mujeres, dejan a los niños y por lo general me los mandaban a mí con mis juguetes. A ellos los traían sin juguetes. Y muchos de mis juguetes, la verdad, no, 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 no sobrevivieron. Quedaban rotos, mochos y todo eso. Y parte de eso era de que yo tenía que estar agarrándolos, reparándolos y todo eso. En frente de conmigo, este, la colonia, en frente había una, había una carpintería que tiraba muchas piezas de madera y yo aprovechaba para agarrar todas las piezas así tipo, tipo yenga, tipo cuadritos, los sobrantes de madera. Y yo también armaba ahí mis juguetes, mis castillos, pues, con una navaja y empezaba a hacer figuras, figuras de madera, como las figuras que hago de jabón en el canal. Ok. Pero, o sea, era un sobreviviente, pues, más que nada. Oye, bueno, y aprovechando que ya lo sacaste, ¿cómo, cómo fue que te hiciste, este, pues, del gusto de hacer figuras de jabón? Pues, es parte de la, de la concentración, este, muchas veces, por donde yo vivo, más que nada, este, hay, yo viví en un fraccionamiento, pero no es, son, no son los fraccionamientos privados como los que hay aquí ahorita en Mazatlán, sino un fraccionamiento abierto. Y alrededor había varias colonias, este, peligrositas, donde unos se agarraban a balazos con otros y todo eso de tal manera que oíamos un cohete y fuimos todo el mundo a las casas. Y era tan seguido eso aquí en la, en mi ciudad, aquí en Mazatlán, que, que pues tenemos que quedarnos en la casa. Y, pues, para suerte, sin juguetes, sin nada, pues, tenía que entretenerme en algo, pues, este, no me decían nada cuando agarraba yo una navajita y empezaba, o un cuchillo para cortar carne o algo, y empezaba a agarrar el jabón y, este, y hacía alguna figura. Eh, veía un montón de, de, de programas en la televisión donde gente hacía figuras, por ejemplo, el, 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 el viejo de los Alpes hacía sus cabras y todo ese rollo. Y yo también le copiaba ahí, o sea, había manera, pues, de hacer las cosas. De todas maneras, el jabón que sobrara, que hiciera pedazos, mi mamá lo ocupaba para echarlo a la, a la lavadora. O sea, realmente no había pérdida. Pérdida cuando agarraba una figura que ya estaba terminada y la aventaba la lavadora y sí, pero, ni modo, ahí me daba otro jabón. Ok, bueno, qué bien, porque, sí, yo noto que tú tienes mucho, mucha, esa habilidad con las manos, ¿no? Lo veo en tus, en tus tutoriales de reparación de, de figuras. Y a mí cómo me gustaría tener ese talento, porque sí, yo tengo dos que tres que se, las tengo ahí rotas y, pues, sí, este, no tengo ni cómo repararlas, ¿no? Pero, este. Es cosa de paciencia, ¿no te creas que es una, una cosa ahí? Paciencia y práctica, paciencia y práctica, es parte de. Sí, me imagino. Muy bien, Sergio, bueno, pues. Y, platícame, tu familia, este, te apoyan esto de ser coleccionista, porque quiero, antes de que me contes esto, quiero preguntarte. Normalmente, bueno, nuestras, nosotros los que nacimos en los años setentas, teníamos el gusto por los juguetes, sí llegó una edad en la que, pues, lo tenías como que ocultar, porque antes, pues, socialmente no era como bien visto, ¿no? Así es. Como que te daba pena que, que tus amigos se dieran cuenta que a lo mejor ellos, pues, de alguna forma estaban madurando, ¿no? Y tú seguías pensando en juguetes, ¿no? Entonces, por ahí dicen los psicólogos que el coleccionar juguetes tiene también que ver con una fijación infantil. ¿Tú qué piensas de eso? Pues, mira, está, está bueno el tema, mira, de antemano todos sabemos que, que los juguetes vienen siendo la primera, de las primeras objetos o herramientas que tiene el ser humano para, para conectarse con el mundo. Así como el, el, el pecho materno, pues, te conecta con un ser humano que viene siendo tu mamá en este caso, un juguete te conecta, te ayuda a conectarte con el mundo, pues, te ayuda a buscarlo, a sentirlo, los juguetes, este, los, los colgantes y todo ese rollo, las herramientas te ayudan a empezar a, a canalizar tu movimiento, la pelota. Ya después, obviamente, pues, va evolucionando, la pelota, pues, se convierte en un deporte ya de, de pelota, béisbol, fútbol, boli, todo ese rollo, y este, y pues va aumentando, pues, pero mucha gente, como, como tú dices, nos quedamos en ese rollo, bueno, seguimos avanzando, pero nos gustó esa fijación de los, de las figuras de acción, que era lo que estaba en nuestros tiempos, este, yo, en, en, en lo personal, yo, pues, no lo manejo como una fijación, sino como una ayuda. A mí, en mi caso, este, mi vida siguió avanzando, seguía con novia, este, unos amigos, en la fiesta y todo, pero yo, este, no lo ocultaba, al contrario, ni tampoco lo dejé, lo de los juguetes. Muchas personas sabían que, que a mí me gustaban los juguetes y se les hacía raro que yo no lo negara, pues, o sea, porque muchas personas, para sentirse mayores, para sentirse adultas, era decir, oh, es juguete, es cosa para niños, o sea, y ser, ya marcar como ese tipo de niveles. Y, en mi caso, yo, yo pienso que, que ser adulto es, este, pues, hacer todo lo que te gusta, si no le haces daño a nadie, y, pues, adelante, o sea, siempre y cuando hagas primero el deber y luego el placer. Y, pues, los juguetes era, era parte, es un gusto muy, muy, que nunca dejé de lado, pues, hay veces que solamente tenía cinco juguetes en mi poder y hay veces que tenía ya, pues, como ahorita, mil, mil quinientos, no sé. Pero, pues, no he, no he descuidado eso, pues, ni tampoco lo he negado, pero son muy pocas personas que conocí hasta hace, hasta hace poco tiempo este rollo. Bueno, muy bien, bueno, pues, qué bueno que lo ves así, ¿no? Eso me parece muy genial, porque luego, de repente, pues, hay quien, 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 pues, a la fecha sigue pensando que, que, pues, esto es cosa de gente inmadura, y la realidad es de que, pues, quizá, a lo mejor, tenga un poco que ver, ¿no? Que cuando uno era niño no había lo que hay hoy en día para poder coleccionar. Y, entonces, hoy dice uno, oye, pues, hoy sí me puedo dar el gusto que no me pude dar de más niño, ¿no? Entonces, creo que eso no tiene nada de malo. Y, como tú dices, ser adulto es hacer lo que uno le gusta hacer también, ¿no? Así es. O sea, y, aparte, te cuesta, pues, porque de niños hubo muchos juguetes que yo quise y no tuve. Por ejemplo, hablando de los de, de las figuras de He-Man, este, teníamos que esperar hasta Navidad para que nos tocara regalar un juguete, uno o dos figuras de He-Man, por decirte un ejemplo. Y a mi papá le entregaban el aguinaldo después de, de Navidad, de tal manera que cuando ya había aguinaldo para los juguetes, ya no había en las tiendas. Tenía que comprarme yo dos fakers, no sé, que eran, yo pensaba que eran los He-Man pirata, porque, pues, eran, eran azules con pelo raro, o sea, era lo que me alcanzaba. O sea, yo tenía muy buenos juguetes, pero de personajes secundarios, de tal manera que de niños siempre me quedé con las ganas de tener una figura, por ejemplo, un hombre biónico. Este, tuve varios, pero siempre fue a destiempo, pues. Mi cumpleaños es el 28 de enero y por ahí me caía alguno que otro juguete por alguna tía. Este, mi tía Vicky era la que siempre se acordaba de mí y se daba cuenta de la situación. Y, pues, ella trabajaba en una tienda y siempre me apartaba un juguete bueno, pues. Este, de los, de los Playmobil, de los, de los Ex-Sin Boys, de Lily Lady, a una Fisher Price. Eran marcas buenas, pues, que mi mamá, sinceramente, agarraba los juguetes para decir, cumplí con el niño, pero no estaba muy informada ni quería informarse de, de marcas de juguetes. Y yo no le importaban las caricaturas, mi mamá veía muy poco la tele. Este, y mi tía como, pues, trabajaba en una tienda, ella más o menos sabía qué, qué figura elegir y todo y con cuál me iba, me iba a quedar. Pues, si quería regalarme ropa, no me la ponía. Si en la ropa no venía algún juguete, la verdad, así éramos de niños. Sí, pues, pues, de repente así era, ¿no? Este, eran otros tiempos, no, no cabe duda. Sergio, y platíqueme, ¿tu, tu familia siempre te ha apoyado en esto de coleccionar? O en algún momento como que les daba pena o como que no querían que se enteraran o siempre te han apoyado en, en esta, en esta parte de ser coleccionista? Pues, mira, este, bueno, los niños desde que me conocieron, me conocieron con este rollo de los juguetes. Pues, nunca tuve, nunca los tuve tan expuestos como, como hoy, pues, pero siempre tuve mis cajas con mis juguetes y en mi taller siempre tenía una en aquel o casi dos en aqueles de mis figuras, este, las que más, este, agarro, no, no las que más tengo en exposición, sino las que tengo más a la mano. Llego y, por ejemplo, agarro esta y, pues, las manipulo mucho, pues, las estoy moviendo y todo por cosa de, de ansiedad que tengo. Me gusta mucho la sensación de cómo se mueven las articulaciones y, pues, por ejemplo, en ese caso los, los hijos míos, los tres, pues, me conocen, me conocen así, pues, mi esposa, este, no batalla con, con, con cosas de, 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 de comprarme la ropa de tal color o, o, o X. Ya sabe que con un juguete, con eso ya tengo, o sea, no es que sea el más caro, no es lo que sea más de moda, es un juguete, es un detalle. Y, pues, muchas figuras, este, que tengo aquí, pues, muchas son de mi esposa y son de las figuras más bonitas que tengo. Pero, pues, mientras, como te comenté desde un principio, mientras tengas, seas consciente de que primero es el deber y luego el placer, pues, no tienes muchas broncas en tu casa, pues. Ya, si te gastas lo del recibo a la luz, en juguetes, en una web completa y todo, no, pues, no, ahí sí no se puede. Sí, exacto, exacto, Sergio, así es, este, luego así pasa, ¿no? Hay quienes luego sufren el coleccionismo y es precisamente por eso, porque ya cuando te obsesionas hay ganas. Sí, hay unos que ni se pasan, las, aparte, dije, pero no voy a tallar. Sí, cuando te obsesionas y, de plano, te gastas lo de la colegiatura de los niños por, este, por comprarte figuras, eso sí está muy grave, ¿no? No, y sí, ya me ha tocado escuchar casos y todo eso y, pues, o sea, la verdad, yo tengo muchos amigos que tienen la manera y todo y se compran, este, figuras carísimas, webs completas, este, figuras caras, este, pero yo, la verdad, este, yo soy muy, muy cazador de ofertas y todo porque, pues, mira, como tú sabes, o sea, niños en la universidad son carísimos, carísimos, la verdad, la colegiatura, sus gustos, porque hay que consentirlos, este, y a mí, la verdad, pues, también me gusta darme mis lujos, más que en juguetes, pues, mis cachetes me delatan, pues, yo soy muy tragón, si no tuviera un canal de juguetes, lo tuviera de comida, pues, este, carne asada en la parrilla y todo eso, este, es lo que hay, es más que nada en mi, en mi Facebook, en mi celular, este, fotos de juguetes y de comida, es, es todo, pues, y, pues, primeramente es la comida, ya, pues, cosa de familia, pues, mi papá era chef, este, y, pues, y al último los juguetes, ya que pagas todo, si te sobra algo, si te sobra algo, pues, pues, alguna figurita, o algo, nueva, luz, o sea, para seguirte dando un gustillo, pues. Exacto, así es, Sergio, oye, Sergio, y hablando de eso, tú hacías deporte porque te ves, este, digo, fuera de que te ves, este, algo cachetón, te ves como fuerte, hacías algún deporte. Ah, sí, este, bueno, cuando estaba en la prepa, yo era del selectivo nacional de karate, del Shotokan, pero, pero como te digo, o sea, este, llegas, compites, haces ejercicio y todo, y pues, este, igual, también iba al gimnasio y en karate, porque ya cuando estás en un selectivo nacional, pues, tienes que estar entrenando bien y todo, pero llega un punto en el que, en el que no hay, como te digo, mucho tiempo, porque el deporte sí es muy absorbente, pero no hay mucho apoyo. Ganas muchos trofeos, este, ganas muchas competencias, tienes medallas y todo el rollo, y, pues, a la hora de la premiación llegan los políticos, se toman la foto contigo, pero no ves ningún apoyo, y, pues, es puro estarle mete y mete y mete, y no le sacas nada, sinceramente, hasta que llega un punto en el que dices tú, bueno, ya esto, yo creo que ya es todo lo que di, no voy a hacerme maestro de una, de una escuela de karate, ni nada por el estilo, este, pues, mejor vamos a darle duro a lo que deje y no a lo que aprende. Y así, conocí a mi esposa y de ahí solamente se iba a entrenar, cualquier cosita y todo, pues, pero seguía comiendo igual, pero ya no quemo las mismas calorías, y ahorita, ay, no, los cachetes me delatan. Sí, yo también soy igual de tragón, también yo soy así. Es un placer, o sea, no crees que es, pues, la comida es lo máximo, ¿no? Oye, Sergio, y entonces, podemos resumir, tuviste una infancia feliz. Pues, mírala, sobreviví. Fue buena por muchas cosas, fue mala por otras, deficiente por otras, y simplemente lo malo me ayudó a luchar para obtener lo bueno. O sea, no hay una, no, realmente yo no vivía en una burbuja como muchos niños de ahora viven así, este, en su mundo de poco yo, que no pasa nada y todo eso. Sí fue una cosa difícil, por más que nada, por lo que te digo, pues, o sea, llegas, vas a jugar, oyes balazos, y vas corriendo a tu casa y todo eso, pero, pues, enseñas a vivir así, o sea, ser feliz no es estar con los ojos cerrados a los problemas, sino, sino decidir ser feliz y echarle ganas en la vida, o sea, cuesta más trabajo. Ahora sí, es ser feliz por decisión. Claro. Sí. Muy bien. Oye, Sergio, y ¿tienes algún amigo que sea coleccionista igual que tú? Sí, de hecho, aquí ya somos, este, varios, aquí en mi ciudad. Antes, como, como tú me comentaste, eh, no todo mundo se animaba a decir, este, que era coleccionista de figura de acción, sinceramente. Pero conforme fue pasando el tiempo, este, los medios de comunicación empezaron a meter películas, este, ya fueron empezando a salir del, del clóset los coleccionistas. No sé si te acuerdas que hace mucho hubo una película, pues, si nos estamos en los, si nacimos en los setentas, si te tocó La Venganza de los Nerds. Sí. Haz de cuenta que esos ponían a los nerds, que, pues, como que ya los ponían en un, en el marco, pues, en la marquesina, para que la gente viera que, pues, la inteligencia gana más que la fuerza, que los abusivos y todo eso. Y, pues, ya más o menos, ya, ya la gente ya no se han identificado. Y cuando pasó la película del nerd número uno, que viene siendo el, el virgen a los cuarenta, esa película fue un parteaguas porque, pues, ya le puso más virtudes al, al concepto. Bueno, pues, freaky, nerd y todo eso, de que es una persona que colecciona figuras, que no está mal de la cabeza ni nada, solamente que el tiempo va llegando y él va coleccionando figuras y no por el valor que tienen, sino por lo que significan para él. Las cuida y todo eso. Y, pues, así como muchas personas, este, vieron que el amigo tenía una súper fortuna en sus figuras y, pues, en el amor también le fue bien y todo eso, ya como que eso, ese tipo de, de publicidad bombardeó la, 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 el punto de vista social. Ya lo imagino hasta cierto punto donde ya la gente ya no atacaba tanto a los nerds. Ya de repente yo ya veía que gente decía, mira, este juguete hacía de valer, no hacía de costar o ya empezaban a tener ciertos, ciertos conceptos, pues, sobre las figuras de acción. Y conforme se iban juntando los grupitos aquí de tres, cuatro personas, hacían llamados, iban dos, tres personas, hasta que ya conocía dos muchachos que juntaron un grupito y éramos como cuatro personas. A la siguiente quincena se juntó otra vez y éramos seis, luego ocho, luego doce, luego veinte, cincuenta, luego íbamos a las premieres de los cines y se hizo grande el grupo, pues. Y ya conforme se fue acercando la gente, se fue como que ya se sintió más el espíritu de cuerpo, pues. Más que nada ahí era, era de, de, de que ya no les daba pena sentirse, pues, este, coleccionistas de figuras. Y ya empezaron a aparecer los coleccionistas de, de Funkos, de Marvel, de, de Little Pony, las gentes que se disfrazaban, de anime, todo ese tipo de cosas. Y empezó a crecer el movimiento aquí en Mazatlán. Tendrá de eso como unos diez, quince años, diez años aproximadamente, que ya está muy, muy basificado eso, pues. Ya se ve mucho en los centros comerciales. Antes de diez años no se veía mucho eso. Sí, definitivamente, hoy en día, ser coleccionista, pues, es un estilo de vida que poco a poco ha agarrado un auge. Y, bueno, pues, pues, si bien no es que uno se vaya a ser millonario de las colecciones, la realidad es que siempre las colecciones uno se hace de alguna pieza que con el tiempo, pues, llega a valer mucho, ¿no? Eso es la realidad. Así es. Así es. Bueno, cuando ya estás bien enfocado en los precios y todo eso, sí, sí, tienes razón. En mi caso, o sea, las agarro y las disfruto. Como yo no soy este coleccionista completista, pues, agarro de limón, de piña, de fresa, de elote y agarro de varios, pues, las que me hagan ojitos. Pero me recalco mucho en las figuras que me tocaron en mi niñez. O sea, las figuras ochenteras, pues, pero ya evolucionadas ahorita. Ok. Y dime, Sergio, entonces, ¿se puede decir que, para resumir, tu familia te ayudó? O sea, ¿te apoyó pasivamente o activamente en tu forma de coleccionar? Ah, bueno, pues, mira, me toleran el gusto, la verdad. Este, como que yo pienso que de entrada, como mucha gente realmente no le gusta el rollo del coleccionismo, no le gustan los juguetes, porque ellos ya tienen arraigada la idea de que los juguetes son para niños. Pero, este, casualmente, los que van teniendo hijos y quieren agregarle juguetes y todo, me preguntan a mí como qué juguete darle a su hijo y todo ese rollo. Ya me ven como un cierto tipo de ayuda, pues, este, cuál está de moda, cuál está como para hacer cumpleaños, cositas así. Y, y muchas veces, a veces siento que me toleran, a veces siento como que les da risa. Y luego, aparte, cuando abrí lo de, lo del canal de YouTube, no, hombre, fue una de dar risa, la verdad, porque, porque yo era enemigo de, de, de que cada vez que se juntaba la gente en las fiestas. Estaban las mujeres por un lado y los hombres por otro, pero eran puras rueditas de gente con el celular. Y yo llegaba, pues, como clásico ochentero, a querer platicar y, pues, nada, o sea, todo el mundo con su celular, pues, dije, no, pues, me hubiera quedado en la casa. Y ya lo que hacía era de que siempre me llevaba en la bolsa alguna figura, o sea, algún transformer o algo para hacer tiempo hasta que a alguien se le acabara el saldo y, pues, ya ponerme a jugar con él, pues, o algo, o platicar o algo, cosas de gente grande. Sí, bueno, pues, así es esto, ¿no? La verdad, pues, a mí, en mi caso, sí, mi familia me tolera, pero yo siento que sí me apoyan, porque, por ejemplo, mi hija se va de viaje y me trae algo, ¿no? Ah, dale. Mi esposa se va de viaje y me trae algo, ¿no? Entonces, este, tratan como de darme gusto. Entonces, para mí, pues, eso, si bien no es así como que, ay, queremos todo para tu colección, pues, tampoco es como que, que no la quieran, ¿no? Pero. Al final, pues, uno es lo que es y hay que aceptar a la gente como es, ¿no? No, no, no hay más. Así es. Oye, Sergio, y platícame, este, ¿cuál es tu forma de pensar, coleccionar? O sea, porque veo que tienes muchas, este, diversas colecciones. Ajá. Este, en tu canal, pues, pues, prácticamente tú revisas lo que tú quieres, ¿no? Pero yo veo ahí que tienes, siempre he visto que tienes como muchos transformers, y la verdad es que no he visto que reseñes muchos transformers, o sea, tú no sé, platícanos, ¿cómo es tu, cómo es tu forma de, de, de decidir qué coleccionar, qué no coleccionar, qué sí reseñar y qué no reseñar? Ah, bueno. Mira, eh, como clásico niño de los ochentas, a mí me tocó, por ejemplo, las figuras, este, las, las figuras de los ochentas, lo que es He-Man, halcones galácticos, Mazinger Z, Astro Boy, todos esos, todas esas caricaturas, me tocó mi Hanna Barbera, todos esos. Y, este, He-Man. Y, pues, por ejemplo, más o menos me recargo yo muchas piezas. Antes no había que, o era DC, o era Marvel, eran superhéroes, y se acabó el rollo. Agarrabas tanto un Superman como un Spider-Man, y ya eran amigos, y vámonos, porque eran buenos. O sea, ahorita ya sí se marcó esa línea de las, de las empresas que cada quien lo hace y todo, o sea. Pero antes no, antes eran superhéroes buenos y superhéroes malos. Este Hulk era el, uf, el, el, el malo que todos queríamos ver, que quería destruir cosas. Godzilla, pues, por la parte de Japón, que salía a destruir cosas también. Y más o menos me quedé con esa idea, pues, de las figuras que más o menos nos tocaron a nosotros, las que veíamos en Canal 5, las que nos anunciaba el tío Gamboín, que me tocó mandarle su carta y salir en la lista. O sea, es, era, era otro rollo, pues. Y Transformers, pero al momento de hacer una revisión, una revisión es, entre comillas, más sencilla, y de quien me he inspirado mucho, por ejemplo, de, 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 de ti, por ejemplo, de Luis Muslera, es este, lo que es Marvel, DC, este, Star Wars y todo eso. Bueno, más o menos he estado viendo, más o menos he estado viendo que es mucho más sencillo el método para revisar las figuras. Es una historia, algo breve, revistas la figura y adelante. Pero ya a la hora de que, de las con las que yo juego mucho son las figuras de Transformers, me gustan muchísimo. Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, en su mayoría. Pero al momento de, si le esas las saco en una revisión, de por sí, las, las, los videos que tú haces de la misma figura, porque hemos, hemos coincidido en figuras. Tú sacas una, yo al año vuelvo a sacar esa, yo saco esa figura, este, hasta que la consigo. Pero tú haces el video en, de seis a diez minutos, en ese, en ese transfer, pues en ese tiempo. Yo siempre tardo de diez a quince minutos. No sé por qué me tardo tanto. Bueno, sí sé, ya lo tengo. Pero una de Transformers, para mí se me haría de arriba de cuarenta minutos, porque yo me tomo mi tiempo para estarla armando. Ya que es una figura que tiene sus detalles, que tiene su historia. Sería un video muy largo y no creo que a mucha gente le interese, le interese verlo, pues. Y es un mercado muy, muy específico, pues. Como lo maneja Obelier, me parece que es el que lo maneja aquí en, en México. Y si se toma su tiempo y la verdad, si, si es, es súper experto, súper rápido a la hora de, de manipularlas, armar las piezas. Pero por eso mismo no hago, no hago revisiones de Transformers. Solamente son ciertos y cuales que se transforman rápido. Ok, bueno, pues eso sí está interesante. Fíjate, es decir, que entonces tú, para tu canal, reseñas también lo que te es fácil de reseñar. No, no, no estás reseñando lo que a lo mejor te piden. Porque si yo fuera, yo, yo, por ejemplo, yo esperaría que en algún momento, pues reseñaras algún Transformer, ¿no? Pero este, por lo que me dices, pues no lo, no lo vas a hacer. Pues conforme vaya agarrando práctica y más, más pericia con respecto a lo del video. Ya que, por ejemplo, mira, este es mi área de trabajo y yo solamente cuento con 20 o 40 minutos para poder hacer alguna, algún video, alguna llamada y todo. De hecho, una figura de jabón la agarro y empiezo a hacer la figura y en 40 minutos trato de terminarla y es lo que hay. Por ejemplo, cuando hago una figura de plastilina epóxica, son puras sesiones de 40 minutos o de 20 minutos y en 3, 4 sesiones, este, lo que voy grabando con el celular es lo que hago. Pues por eso no las, no las tengo tan bien pintadas, tan bien pulidas, pero a lo lejos, o sea, si dan el gatazo, pues. Ciego de un ojo y con la luz apagada, así se aparecen, o sea, aquí por confusión de tiempo, más que nada. Oye, entonces, ¿a qué línea le das prioridad? Pues, o sea, si tú vas a comprar, vamos a pensar que vas a una feria de juguete ahí en Mazatlán. ¿A qué le das prioridad de comprar? Bueno, ahorita estoy buscando muchas figuras de lo que son de NECA y lo que son este, lo que son, por ejemplo, Motuk, Masters of the Universe, los Origins, que es la segunda oportunidad que tenemos los adultos para volvernos a hacer de las figuras de antes, pero ahora están súper articuladas, pues. Y aparte están súper baratas, una figura de Motukori sale menos de la mitad de lo que vale una Marvel Legends, y salvo que agarre una Marvel Legends que sea un personaje que, uff, o sea, que, que, que me súper guste, que me súper lata. Por ejemplo, mira, este me acaba de llegar, es la revisión que voy a hacer, y este, o sea, solamente son ciertos y cuáles figuras que, que agarro, pues. Agarren para lo que me alcance. Ok, muy bien. ¿Por qué no crees que tengo mucha lana? O sea, YouTube no me paga todavía tanto. Ok, bueno, creo que, creo que ya nadie, ¿no? Y menos a los revisionistas. Uff, menos. Pues es que también para ganar bien en YouTube tienes que tener videos de arriba de 100 mil vistas, o sea, y para tener videos de arriba de 100 mil vistas tienes que tener un millón de suscriptores, y la verdad es que, pues, ni Optimus Prime, este, Chartimus Prime, perdón, tiene, el millón de suscriptores, entonces sí es algo complicado, ¿no? Yo por eso creo que nadie, nadie hacemos esto por dinero, porque si fuera así, pues es muy mal negocio, ¿no? Así es. Así es, o sea, es, es, la verdad, o sea, muchas personas piensan que, o llegan en los comentarios y te dicen, oye, reciña tal figura, y de la nueva, y de la, esta web completa, y que no sé qué, o sea, yo, pues, es, 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 es medio complicado estar diciendo a la gente, viejo, este, compro para lo que me alcanza. O sea, yo, la verdad, a veces me quedo pensando, cuando veo a las gentes que, que compran las waves completas, digo, bueno, se administran muy bien, o solamente manejan esa línea, y está padre, pues, pero yo, por ejemplo, quisiera comprar una web completa, o una figura, y sabes que, lo primero que hago es que veo si la BAF está buena, pues mejor voy ahorrando para comprar la BAF armada, y poco a poco que vayan saliendo las figuras. Por eso mismo, hago primero la revisión de la BAF, y después de la, pues, y ahora dime, ¿qué fue lo que te hizo abrir tu canal de YouTube? O sea, ¿qué fue que dijiste? Yo también quiero tener un canal de YouTube, o yo quiero un canal de YouTube, ¿qué fue lo que te hizo? Ah, pues mira, muy buena pregunta. Mira, este, a diferencia de muchas personas que, que van sobre el rollo de la, de la, de la fama, y, y el dinero, y la fortuna, que, pues, tú ya sabes que, pues, no es por ahí la cosa. Este, a mí siempre me han gustado los juguetes, eso ya es un hecho, y mucha gente me pregunta, ya cuando agarran confianza conmigo, me preguntan cuál figura es la más valiosa, las diez favoritas, esto, el otro, que colecciono, casi siempre son las mismas diez preguntas, no hay pierde. De repente, un conocido le comentó a alguien del periódico, de aquí de mi ciudad, este, que había una persona, un adulto mayor, este, tirándole al tío Gamboín, un adulto que le gustan los juguetes, y, pues, que sería bueno entrevistarlo. Llegaron los del noroeste, me entrevistaron, y las mismas diez preguntas, llegaron los del debate, y me entrevistaron, es otro periódico, y, y siempre las mismas diez preguntas, dije, bueno, no saldrán de lo mismo, y, para eso yo solamente uso mi celular, para recibir llamadas, nunca le he hecho saldo, porque siempre estoy en un lugar donde hay wifi, este, por eso no estoy muy al pendiente de las redes sociales. Y se me hizo fácil decir, ah, pues, como abrir un correo, voy a abrir una cuenta de Gmail, voy a abrir, voy a entrar a YouTube, y voy a grabar un video, que es el primer video que está en mi canal, se oye, el sonido se oye del nabo, como que estoy friendo pescados atrás de mí, y ahí se le entiende algo. Y hago mi presentación como primer video, primero y último decía yo, y contesto las diez preguntas que me hacen el periódico, para que, pues, si a alguien le interesa otra vez hacerme las diez preguntas, que ya vea el canal, y ya. Y si me hacen, que me hagan preguntas diferentes, pues. Y el rollo fue de que yo solamente le tiraba por ese motivo, pero se suscribieron cinco gentes, se suscribieron diez, veinte, y dije, ah, cabrón, o sea, mi mamá, mi tía, mi prima, empecé yo a sacar cuentas, y este, ya después, cuando eran cincuenta, sesenta, dije, ah, acá. Y veía que eran mensajes de gente de fuera del país, yo pensé que este rollo de YouTube era algo más como local, este, mi ciudad, un ranchito, Mazatlán, X, pero pues ya de repente Perú, Chile, Argentina, Italia, este. Uf, o sea, muchos mensajes muy padres, muy buenos, muchas sugerencias, porque, pues, en mis videos siempre salen muchos errores, y había mucha gente que me daba sus consejos para mejorar, obviamente. Y de repente, cuando yo ya sentí que esto era ya grande, era cuando llegué a los, a los cien suscriptores. Hasta hice mi propia placa de, de, de YouTube, de plastilina, y pues hice como que YouTube me la había mandado, hice la revelación de la placa, y me sentí como todo un whatever tomorrow, la verdad. Y de ahí he seguido compartiendo eso, pues, mi gusto, no es más que nada, no me clavo en una línea de juguetes, mi canal más que nada se trata de, de cómo yo vivo el coleccionismo, con lo que es, lo que son juguetes en general, caros, baratos, originales, bootlegs, y como tú sabes que por lo general lo que más duele en el coleccionismo es que cuando no hay varo para comprar los juguetes, pues les doy consejo de los que tienen rotos, repararlos, y de los que no tienen juguetes, cómo hacerlos, y es lo que yo meto en el canal, por eso es un canal un poquito diferente, pues, o sea, no solamente es puro revisar, sino es dar tips de los que, de lo que ya tienes, mejorarlo o cuidarlo. No soy consumizador, soy reparador, pero pues, quiero aportar eso al, al internet. Oye, Sergio, y tienes ocho mil ochocientos sesenta suscriptores. Ah, casi los nueve. Este, y casi quinientos, este, videos. ¿Qué es lo que esperas? O sea, ¿a dónde quieres llegar? O, o cuál es tu expectativa de tener tu canal en YouTube? O sea, ¿cuál es tu objetivo, pues? Pues mira, mi objetivo es que, este, igual seguir mejorando como, como, principalmente yo seguir mejorando como persona, aprender muchas cosas. YouTube, este, si en un principio yo llegué a pensar que me iba a pagar, no, la verdad, no, 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 aunque mi canal sea monetizado, no lo hago por el dinero, porque no es, no te deja para comprar figuras, así, para, para hacer, para pagar lo que yo reviso no te deja. Este, mi, mi propósito más que nada fuera de, de, de que mi canal mejorara y se acercara a mejor calidad de suscriptores en el aspecto de que, de que me seguirán enriqueciendo a mí como persona, pues, con los consejos. Este, muchas veces, por ejemplo, yo la riego en un video, me falla a mí en algo y todo eso, o me dan consejos de cómo reparar alguna figura y yo lo agarro, pues, yo ya crezco con eso. Es lo bueno de estar aportando, este, al canal, porque gente te aporta cosas buenas a ti, pues, en, en, en tu caso, por ejemplo, muchas veces me has comentado tú, Sergio, esta figura no es el nombre que dices tú de volado, o sea, aprendo, pues. Este, este, igual Luis Buslera, de Little Pisces o Plastic, también me ha dado muy buenos consejos y, y, pues, igual creces como persona, pues, me dan herramientas para, para reparar cosas, para crecer en el canal. Es decir, que lo que más te gusta de YouTube es eso, que te hacen la mejor persona. Conozco mejores personas que me aportan cosas muy buenas a mi vida. Es más que nada. Realmente yo siento que la ganancia de YouTube es en el valor humano. Porque, por ejemplo, ahorita en la pandemia, por ejemplo, que ya la estamos terminando, este, no tenemos contacto con muchas personas, pero yo podía platicar con gente de Argentina, con gente de Chile. Este, yo conocí, por ejemplo, por medio de YouTube, conocí a, a este, al señor que hace la voz de Topoyillo. Bueno, el original, pues, este, 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 el original, también conocí a Silvia Huerta, que es la voz de Bart Simpson y de Marsh. Es la que hace el doblaje, pues, o sea, gente que ni en mi, mi planeta, pues, conocí al Capitán Memo, o sea, el que canta la canción de He-Man, la voz esa, la, la canción icónica. Y, pues, platiqué con él, este, una charla, este, groserías y todo ese rollo fuera del aire, como, porque, pues, él, en cuanto se enteró de que, de que yo soy de Mazatlán, de Sinaloa, sabe que aquí hablamos con muchas groserías. Esto es mucho lo que he dicho en mi video de, de, de malas palabras, porque, pues, yo ya sé que me ven muchos niños, pero, pero realmente mi, 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 mi expectativa de YouTube, así, es seguir conociendo, o sea, seguir agrandando este rollo del factor humano, pues, conocer buenas gentes que te aporten cosas buenas a la vida, pues. Ok, bueno, pues, es muy interesante, ¿no?, que tengas esa expectativa, la verdad es que no, no sé, se me hace algo muy bueno, ¿no? O sea, que bueno, está padre. Sí, sí, deja dinero y todo ese rollo, pues, ya es, este, secundario, pues, el dinero y todo ese rollo, los patrocinios y todo ese rollo, pues, ya vienen siendo secundarios o una herramienta más, pero, pero de nada sirve el dinero si a la hora de la hora, este, tienes como 20 mil haters detrás de ti, o sea, o la gente que solamente entra para estarte criticando tu trabajo, al menos en mi caso, pues, yo solamente me he conocido como dos, tres haters, así, que me tiran más por lo cachetón o por lo gordo que por mi manera de coleccionar. Ahí se nota, pues, que es gente medio, medio dañadita, pues, que no tiene nada que hacer, pero, pero de ahí en fuera de, de esos, pues, ya le estoy llegando a los 800 o casi el millón de visitas, solamente cuatro mensajes se ha recibido así, o sea, el factor humano, pues, tienes que cuidar mucho de eso. Ok, oye, y entonces dime ahora, tocando este tema de los haters, ¿qué es lo que no te gusta de YouTube? De YouTube, este, pues, mira, YouTube es un arma de, de doble filo, pues, como, como agarras un filo para poderlo usarlo de herramienta y ayudarte, también lo puedes usar para malinformar. Este, a mí me da como corajillo que personas que no tienen mucho, mucho talento y que nomás se la pasan hablando mal del prójimo y tirando, tirando hate, se hagan más famosas que personas que, que hacen cosas, pues, el, el do it yourself, por ejemplo. No son tan conocidos las personas que hacen, que preparan, que cocinan, que, que, que dan paz al alma, pues, que las personas que solamente se la pasan hablando de mitotes, de chismes y cositas así, que el divorcio de fulano, que el juicio, o sea, eso es lo que genera más vistas, pues, pero es lo que el público pide, es el morbo, la jiribilla, o sea, eso es lo que se me hace muy, es un tema para otro programa en el cual estaría muy, muy responsable. Oye, Sergio, pero, ok, eso es en cuanto a lo general, tú como, como usuario de YouTube, pero a ti, como creador de YouTube, ¿qué es lo que no te gusta? Pues, pues, la verdad, o sea, dentro de YouTube estoy muy tranquilo con lo que es este, con lo que es este YouTube, este, a la hora de subir videos y todo desarrollo, pero, por ejemplo, de, de no gustarme, no, 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 hasta ahorita todavía no, no tengo, no, oye, he llegado a ese límite que me enfade de YouTube y todo, no soy una persona, te aclaro, no siento yo mucha presión de YouTube porque yo no soy una persona muy exacta con respecto a mandar videos, este, no, no tengo agendado que solamente los martes, solamente los jueves, a veces subo dos videos a la semana, a veces uno, a veces tres, este, porque, pues, el factor de tiempo aquí, yo siempre le doy prioridad al trabajo en mi taller, hay veces que he durado más de una semana sin subir videos, y, pues, este, pues, como te digo, o sea, primero el deber y, y después el, 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 el placer, pues, eso sí, o sea, lo que sí, pues, que, 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 pues, eso nada más, eso nada más que a veces sube uno reviews de figuras muy buenas de NECA que yo considero que son unas joyas y no, no, y no tienen las vistas que son, que yo pienso que van a tener, pero de repente subo una figura que está, uf, este, en el, en el hype de Marvel, cualquier figura de relleno de personaje, ya no secundario, terciario, y de volada sube las vistas, dije, no manches, la gente pide eso y, y estas figuras no las valora, dije, ay, no, o sea, eso es lo que se me hace medio medio, pues, a la hora de subir los videos. Así es esto, así es esto, así es esto, no, no siempre lo que uno cree que va a pegar, pega, ¿no? Así es esto, YouTube. Muy bien, Sergio, oye, y, pues, vamos a comenzar ya con la parte final de tu entrevista. ¿Cuál es tu personaje favorito de Marvel? Pues, de Marvel, a ver, aquí, precisamente, no estaba preparado, no, mentira, sí. ¡Ándale! Este, que se ponga verde la pantalla con el poder gama. Esa es una super figura de Hulk. Una super figura de Hulk, y, pues, obviamente, la, la amalgama viene siendo el Spider-Hulk. Spider-Hulk. Spider-Man Hulk, son las figuras que me gustan muchísimo, muchísimo de, de Marvel, pues, me gustan muchísimo. Y, como tú sabes, pues, las figuras grandotas, mira, aquí las tengo a un lado. Ese también está padre. Padrísima, y lo que le sigue. Planet Hulk. Planet Hulk, ¿no? Tengo el gladiador también, tengo el Planet Hulk. Me gustan mucho las Marvel Select, porque, pues, porque están grandotas, sinceramente. Siento que pagas, este, por el plástico. No están tan bien articuladas como las Marvel Legends, pero valen muchísimo, muchísimo la, la, la pena, la figura, pues. Y una de mis figuras favoritas va, así, la verdad, este, porque también me gusta mucho Iron Man. Es este muchachón. Sí, es el primero que salió. Ya es que hay uno más oscurito, y hay uno del pack y todo. Pero esa es una de mis, la verdad, la verdad, es uno de mis favoritos. Este sí lo quisiera tener repetido, porque sí, se me antoja mucho estar jugando con él, manipularlo y todo, pues. Yo soy muy de agarrar las piezas y todo. Y, pues, esta es una de las mejores buff que me ha tocado armar. Y se me hace muy padre, muy padre esta figura, sinceramente, pues. Pues, de Marvel me gustan mucho las, las buff y solamente dos, tres de las, de cada güey. Pero, pues, es así, se trata, pues. Casi siempre tratan de meter unas de relleno y la figura más débil le ponen el torso. Y ya las figuras más pequeñas, las más fregones les ponen las piezas pequeñas. Y es parte de la mercadotecnia. Pero Marvel, pues, es, antes era DC, cuando yo era joven. Y ahora Marvel, pues, es la que está golpeando duro. Y DC, pues, ahí anda empezando otra vez a levantar con MacFarlane. O sea, pero, pues, cosa de. Es cosa de gustos, ¿no? Así es. Muy bien, Sergio. Pues, no sé, algún consejo que te gustaría darle a la gente que nos, que va a ver este video, que lo va a escuchar. Este, la gente que, que a lo mejor a un niño que quiere empezar a coleccionar. ¿Tú qué consejo le podrías dar? Pues, mira, para los niños que, este, que cuiden mucho sus juguetes, que no los maltraten, este, como todo en la vida, todo siente, todo tiene una energía. Y, pues, maltratar un juguete, maltratar una, una, una cosa. Es, es maltrato, pues. Que cuiden mucho sus juguetes, que sepan, este, repararlos, que sepan cuidarlos. Y, pues, este, que los disfruten principalmente, pues, que disfruten el jugar con el juguete y que disfruten compartirlos. Eso es muy importante, tener un amiguito, un primo con el que, con quien jugar y que, pues, sean afines porque, pues, realmente, como te digo, un juguete realmente es una herramienta. Yo, mediante esos juguetes, si me gustan, me divierto, pero mediante esos juguetes, conozco muchísima gente que es afín a tal juguete. Y ya, ten, hacemos esa, esa relación, esa plática. Y, al último, venimos platicando de juguetes y nos platicamos de gente, de vidas, hasta con padres se hacen. O sea, ese es el consejo que daría principalmente de niños, pues, que cuiden sus juguetes de grandes, que ya pueden comprar sus propios juguetes. Pues, que primero, este, vayan por las piedras grandes. Colegiatura, trabajo, profesión, familia, esposa, padres, hijos. Y, al último, lo que les quede, pero muy al último, alguna figura de acción. Si te portas bien con los, con los primeros, ellos te van a dar las mejores figuras que, que tú tengas. Así de fácil. Y, pues, otro consejo así es que, por cada taza de arroz, son dos de agua, para que no se les pegue. Muy bien, Sergio, pues, pues, bueno, amigos, pues. Es fue el mejor consejo. No lo van a escuchar en otro lado más que aquí con Jonathan Acera. Exacto. Bueno, amigos, pues, pues, este es, este es Sergio Guerrero, el coleccionista feliz. Eh, en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan ustedes ir a su, a su canal. Y antes de irnos, quiero, miren, quiero que vean, Sergio, enséñanos lo que hiciste con plastilina, este, esta plastilina, ¿cómo se llama? ¿Ebólica o cómo se dice? O con plastil, plastiloca, con plastilina epóxica. Hicimos este sombrero seleccionador. Este lo hicimos con la, a ver, déjenme acomodo aquí tantito. Este lo hicimos con la impresora 3D. Lo ponemos aquí esto, a ver, espérame. Se puede. Tiene luz. Tiene luz. Sí, le hicimos este agujerito aquí. Hicimos también de Harry Potter estas llaves voladoras. Ok, hasta ahí vamos bien. Hicimos este sombrero seleccionador. Que parece una caquita feliz, pero está triste. Miren, hicimos también. Este, este fue a mano con corcho. Este, a ver. Se prende. Tiene luz. Este es un búho. Llegó una carta. Hicimos este búho también. Hicimos, épale. Hicimos una mandrágora. Ándale. Sí, esa es especial para que la agarres de aquí así. A ver, permítame. ¿Tú las pintaste? Sí, te digo, soy malo para pintar, pero ahí me las voy ingiriendo de 40 minutos en 40 minutos. Mira, a ver, ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ahí está. Esta la hicimos con plastilina epóxica. Y las hojas, estas se las quité a un florero de mi esposa. Qué bueno que no se ha suscrito al canal, porque si no ahorita viniera siempre. Ahí está mi florero. En la impresora 3D y a mano hice estos piquets. Es de animales fantásticos. Y también hice esta jaulita. Esta jaulita con duendes. Y cada uno, pues, igual tiene sus alas y todo eso. Oye, Sergio, pues, podrías de repente hacer un negocio de eso, ¿eh? Pues, sí. Pero como te digo, ahorita soy como el rapero ese que solo lo hago para divertirme. Muy bien, Sergio. Sí. Hay muchas piezas de plastilina epóxica que era lo que les quería mostrar, pero igual, con más tiempo, pues. De hecho, mira, esta ya pronto se va a ir a... Ya tiene rato y queriéndose ir. Hay varias figuras que están por aquí pendientes, pero pues, como te digo, es parte de... Muy bien, Sergio, pues. Muy bien, felicidades por tu... Por tu vida, por tu talento, por tus colecciones. Y bueno, amigos, pues, les repito, este es Sergio Guerrero y coleccionista feliz. En la descripción del video les voy a dejar el link para los que se quieran suscribir a su canal y subirse a su tren de coleccionismo, pues, lo pueden hacer a todo dar. Bueno, pues, Sergio, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que hayas aceptado tener esta entrevista, te agradezco mucho la sinceridad y sobre todo tu persona, que eres un gran tipo, amigo. No, gracias, Diego, muchas gracias. Bueno, amigos, pues, no sé si quieras decir alguna última cosa, Sergio. Pues, mira, de entrada solamente sería agradecer la invitación. Sinceramente, yo ya tenía rato queriendo echar la platicada contigo. Y como te digo, o sea, muchos años solamente conociendo las manos detrás de los videos que yo veía. Y ya por fin, por angas o por mangas, se me hizo conocer la cara detrás de esas manos. Nada más él te encargo que eso nada más es para ti. Nuestro secreto. Pero igual, pues, ya también, o sea, ya conozco varios, a varios youtubers. Sí, en algún momento sí daré la cara, pero quiero que sea algo por lo que me haga la pena, no sé, los 100 mil suscriptores o no sé, algo que valga mucho la pena, la verdad. Cuando vayamos a YouTube Rewind vas a ver que. Ya no he tenido tanto tiempo, este, guardado que, pues, esperar un poco más no pasa nada. Cuando lleguemos a los 100. Así es. Pues, muy bien, amigos. Pues, ya voy a despedir el video, Sergio. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues, les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones. Ánimo, les va a gustar. Gracias. Gracias.